Amigos, por fin Sabor y Fusión me trajo a Staten Island y vengo a buscar un gran cocinero. Incas Grill, un restaurante que rescata los sabores criollos del Perú. ¿Qué nos vas a preparar, César? Bueno, voy a hacer un arroz con mariscos. Sabor y Fusión, por Sur Perú. ¡Buenazo! Sabor y Fusión llega gracias a Doña Isabel y Chicha Limeña.